La idea de poner cómo convertir tus amigos de Facebook en futuros clientes sin perderlos surge de ver cómo muchas personas actúan en las redes sociales, sobre todo en Facebook, que parece ser una de las redes que está más de moda. Vemos que no actúan correctamente y entonces a Amparo y a mí se nos ocurrió la idea de explicar un poquito cómo hacerlo y cómo actuar para que la gente no huya cuando entramos nosotros. Bueno, la conferencia que yo voy a dar hoy la voy a tratar desde el lado más humano. No va a ser una conferencia técnica quien haya entrado pensando que voy a explicarle tecnicismos de Facebook, pues no. Voy a hablar desde la parte humana y voy a hablar desde el corazón, que es cómo se tiene que actuar en las redes sociales. Y bueno, pues, ¿por qué lo voy a hacer así? Pues porque hay gente que a veces no se da cuenta que detrás del ordenador, detrás de esa línea, hay una persona, un ser humano con sentimientos. No estamos tratando con videojuegos, estamos tratando con personas. Y bueno, pues, para mí es muy importante hablar desde ahí, desde ese punto de vista. Y también trataré, porque yo siento, y hace años ya hice un video sobre eso, que el perfil personal de una persona, valga la redundancia, pues es su hogar virtual. Y como su hogar virtual tenemos que comportarnos. Y bueno, pues, es algo muy íntimo y el que tú des los permisos para que entre, porque lo crees conveniente, no significa que la gente, pues, tenga que hacer lo que le dé la gana. Ahora bien, después de tener en cuenta que como lo que, que lo estamos comparando con nuestro hogar virtual, pues, claro, tendremos que tener ciertas normas que debemos respetar. El hecho de que una persona confirme tu amistad y tenga su mudo abierto, que por cierto, yo no lo tengo abierto, porque me hacía mucho spam, con todo el dolor de mi alma, porque me gustaría tenerlo. El hecho de que tengas un muro abierto para que puedas publicar en él, pues, que no te da derecho a que le faltes al respeto y a la confianza que ha depositado en ti, a aceptarte o pedirte que estés entre sus contactos y entre sus amigos invadiéndole. Bueno, pues, bueno, desde esos dos puntos de vista voy a dar la conferencia. Va a ser muy cortita, porque, bueno, pues, son cosas muy básicas, que todos las sabemos ya, pero que es bueno recordarlas, no está nada mal. Y, bueno, una cosa, ¿por qué he decidido, por qué he pensado en su día? En su día lo pensé y continúo pensándolo, que es tu hogar virtual. Pues, porque es algo muy nuestro, lo configuramos a nuestra manera, sumimos nuestras fotos, tenemos cosas muy nuestras. Y, entonces, yo lo he tratado así, lo traté así en su día. Y, bueno, me he dado cuenta de que en su día hubo mucha gente que me miró así con cara rara cuando yo estaba diciendo que el perfil personal era como tu hogar virtual. Y el otro día me di cuenta que uno de los gurús que hay por ahí, pues, también estaba hablando de que el perfil personal era como el hogar virtual. Y, bueno, dije, pues, menos mal que empezamos a tratar las cosas ya con un poquito más de humanidad. Y, bueno, entonces, de la misma manera que a mí nunca, nunca se me ocurriría abrir la casa de un amigo, por muy amigo que sea, sin llamar, y entrar hasta adentro y meterme en su cocina a hurgar, pues, tampoco lo haría en un perfil a invadir su intimidad. Y, pues, por desgracia yo lo he tenido que cerrar por eso, por esa razón. Y, bueno, me gustaría tenerlo abierto porque sé que hay mucha gente que a veces le gustaría saludarme. Pero, bueno, a ver, la cuarta me ha pasado. A ver, creo que lo mejor, lo mejor, es empezar por lo que produce rechazo y por lo que bloqueamos a la gente. Porque sabiendo eso y sabiendo qué es lo que no debemos hacer, será un paso para saber cómo comportarnos. Y a nuestros amigos que no se vayan espantados. Y, bueno, lo primero de todo, no hay que confundir y hay que tener muy claro que Facebook es una red social. Y, que no es un tablón de anuncios. Es un espacio para entablar relaciones sociales. Por eso se llama red social, si no se llamaría de otra manera. Y, bueno, ¿qué es lo que no hay que hacer? Pues, no hay que promocionar mi negocio, no hay que hacer publicidad. Hacer como que estoy saludando a una persona en su muro y, de paso, le meto el enlace de mi web, de mi negocio. O meterle directamente el enlace de mi web. Eso lo hacen así muchos. No puedes ir ofreciendo tu negocio con cosas como, por ejemplo, este es el mejor negocio que has visto hasta ahora, mira este enlace, gana dinero desde casa, entra en este enlace. Este es el mejor negocio multinivel que has visto jamás. Oportunidad de negocio que te hará ganar miles de dólares o de euros. Es una pena, es una pena. Yo no estoy en ningún negocio multinivel, pero es una pena porque hay negocios que son muy serios, muy respetables. Y que la mala actuación de la gente está haciendo que este tipo de negocios estén adquiriendo muy mala fama. Y, bueno, pues, ¿cómo suelen hacer esto? Esta gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos, pues, se meten en tu muro directamente. O bien se meten en el chat, como a mí me ha ocurrido a veces, que por eso también he tenido que cerrar el chat. Se meten en el chat y hay gente que nunca jamás en la vida ha contactado contigo, ni te conoce ni nada. De repente, así, sin más, te mete directamente su enlace y su oportunidad de negocio. O los que intentan convencerte a través de mensaje privado, de lo buenísimo que es un negocio. Y, en fin, a mí me ha ocurrido, me ha ocurrido, había una persona que, bueno, a mí me daba muchísima rabia. Porque se salía de la línea de discusión, es decir, había una conversación, la gente hablaba, conversaba. Y se salía de la línea de discusión y continuaba él solo hablando en el muro. ¿Para qué? Para darse visibilidad. Pero es que, cuando tú pones una contestación así sola en un muro, nadie sabe de lo que estás hablando. Solo lo sabes tú y la persona y la que está en la dueña del perfil. Bueno, pues, y solo por destacar, solo por destacar. Ahora hay otra modalidad, ¿eh? Hay otra modalidad para darte visibilidad y para que aparezcas en muchos muros, que es la de etiquetar a la gente en fotos, en vídeos, en artículos que no tienen nada que ver contigo. Bueno, menos mal que ya ha salido la posibilidad de que tú puedas aceptar las etiquetas que quieres que se publiquen en tu muro y las que no. Menos mal, menos mal. Porque antes, pues eso, etiquetaban a cien personas, imaginaros la visibilidad que tiene en ese momento esa persona con esa foto o con ese vídeo en cien muros diferentes. Pues eso, señores míos, es spam social. Y los que estamos en Facebook trabajando de otra forma, o sencillamente los que estamos ahí porque, o los que están ahí porque quieren divertirse con sus amigos y con su familia, pues huimos de este tipo de personas. Estas prácticas, pues lejos de conseguir afiliados y conseguir clientes, lo que hacen es que tu participación se venga abajo y que la gente te huya, te bloquee. Bueno, en fin, yo quería preguntaros una cosa. Yo no sé si veis vosotros el muro de otra persona como algo tan íntimo como lo veo yo. Yo he sacado así como un refranillo que dice, recuerda que el que te esté dando permiso para escribir no significa que le tengas que invadir. ¿Vosotros estáis de acuerdo conmigo en que el perfil de una persona y el muro de una persona es como su hogar virtual? ¿Estáis de acuerdo? ¿Veis he sacado el chat? Sí, sí, yo también, sí, sí, era. A mí tiene el mismo sentido que para... Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Veo que sí, que hay mucha gente. Sí, 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 cariño. Mariela, qué alegría verte por aquí, guapa. Bueno, pues paso de diapositiva. Veo que estamos de acuerdo, me alegro. A ver, pues como decía Mariela, como decía Mariela, causa de rechazo o de bloqueo es utilizar un tono inadecuado, un tono agresivo, ofensivo, insultos, que te acosen de alguna manera, que intenten ligar, porque yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero es muy gracioso que están intentando ligar y al mismo tiempo te están ofreciendo un negocio, porque directamente dices que no, cierras la puerta directamente, no interesa, porque los negocios así no se hacen. Y cuando la gente te boicotea una conversación, eso también es causa de rechazo y causa de bloqueo, porque estos son los llamados trolls, no sé si habéis oído hablar de ellos, los que provocan algún tipo de conflicto para que haya, pues eso, para que la gente deje de publicar en tu mudo. Los hay, los hay que provocan conflictos, boicotean las conversaciones para que la gente no converse en tu perfil. Y una cosa muy importante, muy, muy importante, yo, si tú estás, si tú estás en las redes sociales, estás en Facebook, por diversión, por juerga, que quieres hablar con tus amigos de la otra parte del mundo y que vean tus fotos, pues te puedes permitir hacer ciertos lujos, pero si estás trabajando para hacer negocio, yo aconsejo no hablar de religión, no hablar de sexo, no hablar de política, no hablar de racismo, no hablar de homofobia, temas homofóbicos. Es decir, ser aséptico totalmente, totalmente, ¿por qué? Pues porque evitar estos temas, pues porque, como ya he dicho, detrás de la otra línea del ordenador hay una persona. No sabemos sus creencias, ni su raza, ni su religión, comentarios inadecuados pueden hacer daño y pueden herir. Y, como consecuencia, pues quien pueda leer el artículo, el comentario, se puede sentir atacado. Y, bueno, pues eso no es bueno para tu negocio, porque va a ser una persona, o dos, o tres, o más, las que no te vayan a comprar, las que no se vayan a afiliar a tu equipo, las que no vayan a ser tus clientes, en definitiva. Y, bueno, pues, vosotros estáis de acuerdo conmigo en que hay que tener mucho cuidado con el vocabulario y con el tema que hablamos en nuestro perfil, bueno, o en los perfiles de otras personas. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Ah, bueno, sí, por supuesto, Amparo, por supuesto, ahora lo digo, ahora lo digo. Rosa Polanco, hasta por seguridad, en mi caso, en RD. ¿República Dominicana es eso? Sí, totalmente, Mariela, y es claro porque, Uriel dice, claro porque no se ve al otro, pero es difícil determinar el ánimo con el que se dice, efectivamente, efectivamente. Ah, es República Dominicana. Justo, mira, estaba haciéndome una anotación, Amparo, que tiene muchísima razón. La gente está acostumbrada, muchos, no todos, gracias a Dios, de escribir en mayúsculas. En Internet no se puede escribir en mayúsculas porque significa que estás enfadando y que estás chillando. Cuando tú escribes con mayúsculas estás chillándole a la otra persona. Y a mí ha habido veces que la gente me habla en mayúsculas y yo le digo, ¿por qué me chillas? Y me dicen, no, no te estoy chillando. Y yo, sí, me estás escribiendo en mayúsculas. Bueno, es una anotación que es bueno que la sepáis, para los que no lo sabíais, pues, tenéis la anotación. Gritar totalmente, claro, claro, Eugenio. En mayúsculas es gritar absolutamente. A ver, ¿qué más hay que hacer por ahí? Paso de diapositiva. Va a ser cortita, ¿eh? La conferencia. A ver, consejos para rellenar un perfil de forma efectiva. Pues, bueno, aquí dice, perdonad, cosas que se deben hacer. Cosas que se deben hacer. Pues, lo primero, lo primero, ser tú mismo. Actuar en Facebook igual que actúas en la vida real. Ser honesto, ser honrado, actuar de corazón y ser sincero. Por eso yo decía que esta conferencia va a tocar la parte humana. Porque es así como veo yo cómo se hacen las cosas. Y no sabría hacerlas de otra manera. A ver, espera, a ver. Enrique Molina me dice que quién fue el primero que dijo que poner mayúsculas era gritar. Si hubiera dicho que gritar era poner minúsculas. Muy sencillo. Internet lleva muchos años, muchos, muchos. Y antes de que existieran las redes sociales, cuando escribíamos en un correo electrónico, ya se decía por una sencilla razón. Porque de alguna manera tienes que detectar si la otra persona está enfadada o no. O tienes que detectar cuando una persona quiere hacer énfasis en alguna frase o en alguna palabra. Y efectivamente, ¿qué se parece más a una persona cuando está chillando y levantando la voz? Escribir en mayúsculas porque son más altas, se ven más y resaltan más. ¿Quién lo dijo? Pues, no lo sé, pero lleva muchos años. Esto no es de ahora, esto es de años. Sí, como dice Uriel, es la parte de la netiqueta, se llama la netiqueta en Internet, justo. Muy bien. Ah, dice, ok, gracias por la explicación, dice Enrique. Es que a veces me sale el lado rebelde gracias. Bueno, ya, bueno, ya, Enrique, te conozco. Te conozco. Bueno. A ver. Pues eso, que hay que hacer las cosas tal como eres. Y, porque sabéis una cosa, no vale mentir ni vale falsificar tu personalidad porque la gente lo detecta, eh. Aunque estemos en un ordenador, la gente lo detecta perfectamente. A mí me detectan cuando estoy triste, cuando estoy deprimida, cuando estoy contenta. Me lo detectan. Yo no sé cómo lo hacen, pero me lo detectan, eh. O sea, que se nota, se nota. Entonces, pues yo voy a dar unos pequeños consejos porque estamos hablando de que estamos aquí para hacer negocio. Y, hola, Antonio, estamos aquí para hacer negocio. Entonces, trataré el perfil personal, pues eso, enfocado a los negocios. No es lo mismo un perfil personal para una persona que entra a jugar, entra a compartir cosas con sus amigos y con su familia. No es lo mismo. Y, ahí, la manera de actuar es muy diferente. Por ejemplo, el perfil personal, como su nombre indica, pues es donde tienes todo lo relacionado a tu persona. A tu persona, no a tu negocio, que la gente se confunde. Es donde haces los contactos. Haces los amigos, conoces la gente interesante. Aquí vas a tener todo tipo de personas, desde tus amigos, familiares, conocidos, y personas a las que les interesa tu empresa o tu negocio. En los perfiles personales te relacionas con la gente de una forma lúdica. Te diviertes, conversas, intercambias opiniones, juegas, y compartes tus experiencias, tus pensamientos, reflexiones, la música que te gusta, las fotos interesantes, etc. Entonces, pues, por eso es muy importante cómo te mueves y, sobre todo, lo más importante, cómo has rellenado tu perfil personal. Si deseamos que nuestra empresa inspire confianza a los clientes o a los posibles clientes, tienen que saber que detrás de esa empresa hay una persona o personas. En mi opinión, es algo que aprendí, que yo lo practico y, pues, a mí me ha ido bien, es utilizar la lógica. Primero que nada es el nombre, que utilicemos que sea el nuestro, que sea el de verdad, el real. No nos interesa poner un perfil personal con un nombre falso, si estás haciendo negocios, claro. O poner el nombre de la empresa, porque para eso, para los nombres de empresa, Facebook ya dispone de las páginas de negocios, de las páginas de fan. Que la foto no sea un dibujo, no sea un animalito, no sea un muñequito, no sea el logotipo de tu empresa, no. Porque para el logotipo de tu empresa ya están las páginas de fans o las páginas de negocios. Para que la gente te conozca bien, debes poner tu foto. Pero, ¿y por qué? Porque a la gente le gusta hablar con personas, no con muñecos ni con logotipos. O sea, estás en un perfil personal. Y la foto debe inspirar confianza y alegría, que no estés serio. Y una foto donde se te vea bien la cara y donde estés lo más natural posible. Que demuestres cercanía. Y la información sobre ti. Pues la información sobre ti. No dar demasiados detalles personales. Por si acaso, después hay acosos o se pone la gente impertinente. Pero sí, sí, lo suficiente para que sepan quién eres. Y que inspires confianza. Y eso, os lo digo, lo más importante, más importante en esta vida, en las redes sociales y fuera de las redes sociales, es inspirar confianza. Que los gustos y las aficiones, pues, que los rellenes bien, porque considero que es muy importante para que la gente vea la parte humana que hay en ti. Y que cuando se acerquen a ti y hablen contigo, pues, se hagan una idea de lo que te gusta y de lo que deseas. Y después, muy importante, muy importante, la información profesional. Que se rellene correctamente todo lo que esté relacionado con tu empresa. Los años de experiencia que tienes, dónde has estudiado, dónde aprendiste la profesión, cuándo abriste tu empresa, cuál es el lema en el trabajo, en tu trabajo. Y, bueno, son cosas que realmente utilizamos en la vida normal, fuera de Internet. Es así como nos tenemos que comportar. Se ha corrido la foto un poquito para allá y tapa, tapa... Ay, qué lástima. Bueno, da igual. Tapa las... 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 Cosas que se deben hacer. Pues... Eh... Si... Si tienes un negocio, evidentemente, lo que tienes que hacer para hablar de tu negocio, eh... Y de las cosas que tienes, es abrir una página de fans o una página de negocios. Aquí es donde vas a mover tu negocio, es donde vas a hablar de tus productos, de tus servicios, de tus ofertas. Y además, como aquí en esta foto he puesto, eh... Es conveniente que pongas el logotipo aquí, sí que hay que poner el logotipo. Aquí sí, aquí sí. Logotipo de tu empresa para que la gente conozca tu marca, para que la vaya conociendo y en cualquier sitio que la vea, la relacione contigo. En la página de negocios no pides amistad. Las personas te siguen voluntariamente, por eso, por eso es muy importante que inspires confianza como persona, porque la gente que te vaya a seguir en las páginas va a ser gente que le va a interesar lo que tú ofreces. Ya, aquí no va a estar tu tía, tu prima, la vecina, el sobrino de no sé quién, gente que solo quiere jugar. No, aquí va a estar la gente que son potenciales clientes de verdad, ¿eh? Entonces, pues eso, que las personas te siguen voluntariamente y como he dicho, tus seguidores son altamente cualificados. Y lo hacen porque les interesa lo que ofrecen. Una diferencia entre los perfiles personales es que, y que además nos interesa abrir una página de negocios. No nos interesa poner nuestro perfil personal con el logotipo y con el nombre de la empresa. ¿Por qué? Porque en un perfil personal solo te dejan tener 5.000 amigos, ¿eh? Solo. En las páginas de negocios puedes tener un número ilimitado de seguidores. Miles, hasta millones. Entonces nos interesa. Pues nosotros no queremos tener el límite en 5.000. Queremos tener muchos más. Se pueden crear eventos también. Otra diferencia es que cuando te vas al inicio, en las noticias, en los perfiles personales, tú hablas con personas. Y también puedes hablar con páginas. Pero en las páginas de negocios solo hablas con páginas, con las páginas a las que sigue tu página. Y, bueno, la forma de interactuar aquí es menos lúdica, es más profesional, ya lo he dicho. Hay que poner en la portada, así como yo en el perfil personal no he dicho la portada lo que tienes que poner porque cada uno pone lo que quiere. Aquí sí que recomiendo que en la portada ponga algo referente a tu empresa para que la gente lo relacione si vendes vestidos, pues algo, alguna modelo, algún vestido, o una foto de tu tienda, o si vendes zapatos, algo que se relacione con tu negocio. Poner la información de la empresa correctamente, que hables de tus productos, de tus servicios. Y muy importante, cómo contactar contigo, bueno, con tu empresa, perdón, con tu empresa. Aquí no estábamos hablando de personas, estábamos hablando de empresas, de negocios. Muy importante, si es un negocio físico, la calle, la ubicación, y que Google Maps nos ofrece la posibilidad de ponerlo, y ya aparece el mapa aquí en las páginas de negocios, muy interesante. Y si quieres que te llamen por teléfono o quieres que te contacten a través de un email, y por supuesto, por supuesto, la web. La web, porque hoy en día todos tenemos web, aunque tengamos una tienda física en la vuelta de la esquina. Y, bueno, pues, nos vamos pasando. A ver, cosas que se deben hacer, más cosas, más cosas. Y aquí sí que quiero que me digáis si estáis conforme conmigo o no después, porque, pues, yo creo que son cosas que, lo que estáis viendo ahí en la diapositiva, creo que son cosas que debes hacerlas desde el corazón, sin pedir nada a cambio. Bueno, por ejemplo, compartir. Cuando ves que un compañero ha publicado un artículo o algo que te gusta, lo compartes en tu muro para que tus seguidores lo vean. Porque es posible que algún seguidor lo vea y lo comparta en su muro. Y a su vez, este se ha compartido. Y así, de forma viral, se va esparciendo por toda la red. Vale, ¿y qué estás haciendo con esto? ¿Qué haces con esto? A ver, os pregunto, ¿qué se hace con esto cuando compartes? ¿Por qué? ¿Alguien? Nadie contesta. Vale. A ver, Uriel me dice, es que el aspecto del contacto personal también me parece muy importante, pero no defiendo ninguna de las dos posturas. ¿Qué fue una letra? Es que no me entero de lo que está pasando aquí. Bueno, después, si nos importa, hago preguntas y respuestas porque si no me pierdo. A ver, por aquí, por aquí me dicen, me dicen, me dicen, creas autoridad, confianza total, creas autoridad de tu persona, estamos dándonos visibilidad, te das a conocer, ayudas a tu compañero. Sí, señor. Sí, señor, Uriel. Justo has dado en el clavo. Nada, era una duda. Vale, después me lo preguntáis, ¿vale? A ver, muy bien. ¿Qué estás haciendo cuando compartes? Pues cuando compartes, estás ayudando a tu compañero, a tu amigo, a tu contacto. Aquí no te estás dando tu visibilidad, no. Le estás dando visibilidad a él. Pero de eso se tratan las redes sociales. El rollo de las redes sociales es ese, precisamente. Es ese. Estás dándole prestigio a tu compañero porque se va compartiendo, se va gustando. Y estás haciendo que su artículo lo vea la gente y se distribuya. Y ahora yo digo, ¿qué beneficio sacáis con esto? ¿Qué beneficio sacáis con esto, con compartir? A ver, ¿alguien sabe decirme el beneficio que saca? Solidad, sí señora, sí señora. Ayudar, que te ayuden al mismo tiempo, bueno, ayudar. Pero tiene que ser cosa que te interese a tu público, sí señor, claro, claro. Si no se convierte en spam. Hombre, cuando compartes algo, normalmente no es spam. Amistad, 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 a ver, pues mira, yo os he dicho que trataría la conferencia desde la parte humana. Y lo estoy haciendo. A ver, se saca la satisfacción de hacerlo sin más, sin más por ayudar. La satisfacción de que la gente que te sigue esté viendo contenido interesante, contenido que le guste. Se hace porque sí, porque cuando tú compartes, uno te das visibilidad, le das visibilidad al otro. Y sin esperar nada cambio, porque hay veces que yo comparto cosas y después esa persona a mí no me comparte nada. Pero lo haces porque quieres y sobre todo porque quieres darle buen contenido a tus amigos, a tus seguidores. Hay otra cosa, hay otra cosa que muchos no la hacen, pero a mí me gusta hacerla y me gusta mucho hacerla. Y voy a continuar haciéndola, por mucho que me digan que soy ridícula, es que me da lo mismo. Bueno, pues cuando alguien te comparte, pues a mí me gusta dar las gracias, siempre. Aquí, como digo, somos muchos los marketers que discrepamos, pero todos tenemos razón, porque esto no está escrito en ningún libro, ni hay los diez mandamientos de cómo te tienes que comportar y cómo tienes que dar las gracias. Cada uno hace lo que buenamente piensa que debe hacer. Y yo, pues, a mí sí que me gusta dar las gracias, porque a mí me enseñó a mi madre que tenía que ser agradecida y yo lo soy. Y en mi caso es muy importante demostrar a la persona que ha compartido mi contenido, es muy importante demostrarle gratitud. Y puesto que si esta persona no tiene ninguna obligación de hacerlo, de compartirlo, y está compartiendo tu contenido públicamente, es precisamente públicamente donde debes darle las gracias. Porque hay mucha gente que da las gracias cuando las da en privado, sobre todo en Twitter, la gente suele darla en privado. Y bueno, pues, yo, a mí no me importa decir, muchas gracias, y bueno, pues, pues, yo me siento bien. Y creo que a la gente, que la gente se agradecida también, también tiene que gustarle. Poner me gusta, me gustas, en los artículos, dejarle comentarios, cuando un artículo te gusta, pues, sinceramente, más que poner me gusta, que eso está muy bien, que siempre se agradece, que te pongan me gusta, dejarle un comentario agradable, un comentario que él se entere que te ha gustado, es bueno para él, y es bueno para ti. Porque le estás dando visibilidad a él, pero es que te estás dando visibilidad a ti. Sabes que a veces yo paso por un artículo que es muy comentado, y por cotilleo, porque somos cotillas por naturaleza, y somos así. Nos gusta ver, a ver quién ha comentado, a ver qué es lo que ha dicho, y así ya miramos, ah, mira este, este también es amigo mío, a ver qué ha dicho, pues, te estás dando visibilidad. O sea, aquí, aquí sí que lo haces, por amistad y por ti, igual que con los me gusta, a ver qué me ha puesto me gusta, y miras a ver los me gustas y quién así, y quién lo ha hecho. Pero a mí me gustan más los comentarios, porque los comentarios dan más visibilidad, y además los comentarios te dan también más visibilidad, porque la gente te conoce. Según el comentario que hagas, pues, la gente se puede hacer una idea de ti, más o menos, es importante. Y la gente, yo no sé por qué, no lo entiendo, ¿por qué tiene tanta vergüenza? Pone muchos me gustas, ves que hay, pero a lo mejor algún artículo súper interesante, no hay comentarios. ¿Por qué la gente no pone comentarios? La gente pasa por los perfiles y por el inicio con vergüenza de poner comentarios. No tengáis vergüenza de poner comentarios, es muy importante comentar. ¿Por qué? Porque, sobre todo, si estás haciendo negocios y lo que te interesa es tener visibilidad, lo que te interesa es que te vean, cuanto más te vean, mejor. Y cuanto más hables, la gente más te ve y más sabe cómo eres, que eso es lo importante. A ver, dice Maura, correcto, pues sabemos que muchos leen, más no colocan comentarios, pero es que porque deben tener vergüenza, no sé. Claro, claro, Uriel, un comentario vale mucho más que un me gusta, muchísimo más, por supuesto. Bueno, Maura, les gusta el anonimato porque muchos no están haciendo negocios en Facebook, en Internet en general. Si estuvieran haciendo negocios, les interesaría aparecer, les interesaría que la gente los viera y que supieran cómo reaccionan ante ciertas contestaciones. Y además es importante que aparezcas en otros muros, porque así te ve otra gente diferente a la que tienes como amiga. Que eso es lo bueno, que tú vayas ampliando tu red para que después, pues eso, conseguir más clientes. A ver, me he perdido. Bueno, la pregunta es, ¿por qué hacemos esto? Pues por lo mismo que antes. Es muy sencillo, esto lo hacemos porque a tu compañero le estás dando prestigio, haciéndole comentarios, ¿eh? Pero es que también te estás dando visibilidad a ti y la gente es que no se da cuenta de eso, pero bueno. Cuando un artículo no tiene ningún me gusta, no tiene ningún comentario debajo, pasa en la línea del tiempo, en el inicio de las noticias, sin pena ni gloria y desaparece. Facebook lo quita, ¿vale? Mientras que Facebook lo que hace cuando hay mucha interacción en un artículo, en un post, y lo va reteniendo, y lo va poniendo en primera posición. Cada vez que alguien pone un comentario, ¡bum! Lo sube al principio. Y lo muestra a gente diferente. Y para que la gente continúe interactuando y continúe viéndolo. Y bueno, pues eso, como os he dicho, es visibilidad para tu compañero y es visibilidad para ti. Y es muy importante que lo hagas porque, ante todo, estamos sociabilizando. Es como el que va a una fiesta y se queda en un rincón y no habla y se dedica a observar. Cuando estás en una fiesta tienes que hablar con uno, con el otro, para que te conozcan. Si no, ¿cómo te van a conocer? Y porque, ante todo, todos somos compañeros. Porque muchos estamos aquí por negocios y lo que tenemos que hacer es ayudarnos, ser generosos. Estas cosas se hacen porque te nacen del corazón. Sin pedirlas y sin esperar nada a cambio. Sin esperar que porque tú le has compartido algo, esa persona te lo vaya a compartir. Es lo que decía antes. ¿Vale? Los que hacemos negocios por internet y tenemos idea de esto, está bien visto, muy bien visto, compartir información valiosa que a otros les pueda ayudar en sus negocios. Ojo, lo que estoy diciendo. Ojo, es muy interesante que tanto en tu perfil como en tu página compartas contenido de otras personas que sepas que pueden ayudar a los que te siguen y a tus amigos. No está bien visto, no está nada bien visto que tú solo publiques información tuya, por muy valiosa que sea. Ojo, debes interactuar con las personas. Y ahora, lo de etiquetar. Porque aunque hay que tener cuidado con las etiquetas, porque ya he dicho antes que hay gente que etiqueta sin don y son y que las etiquetas hay que utilizarlas con cabeza, no para darte visibilidad. Por ejemplo, en un vídeo, en una fotografía en la que sale alguien, a mí me gusta siempre pedir permiso. Porque no a todo el mundo le gusta que le etiqueten, aunque esté saliendo la fotografía. Entonces, hay que respetar eso. Y yo pregunto, siempre que hago una fotografía, ¿te importa que te etiquete? Pues no, mira, no me etiquetes, por favor. Pues ya está, estupendo. Yo la pongo en mi muro y no te etiqueto. Y si te dan permiso, pues la etiqueta es una manera de decirle, mira, estoy poniendo tu foto y tu vídeo. Aquí sales tú. Hay una cosa que suelo hacer, que la gente ya no lo hace, porque Facebook ahora te pone la gente que ha compartido tu contenido y quién lo ha compartido. Te pone arriba un cuadradito, con un uno, con tres, un seis, depende de la gente que lo haya compartido. Pero a pesar de eso, a pesar de eso, pues aunque la gente no lo haga, yo sé que lo hago. Es que cuando veo un artículo de una persona que me gusta, lo comparto y lo etiqueto, para que esa persona, lo etiqueto, pues muy sencillo, aunque a esa persona va a saber que yo lo he compartido, porque se lo dice Facebook, pues la etiqueto para que se entere, se entere de que su artículo, pues a mí me ha gustado, y lo estoy compartiendo, y que su artículo no ha pasado sin pena ni gloria. Y, bueno, pues, pues como ahora Facebook, gracias a Dios, lo he dicho antes, te da la opción de que tú decidas si el artículo, la foto o el vídeo donde te han etiquetado aparezca en tu muro o no aparezca, pues muy sencillo, te lo configuras para dar permiso o no, y, pues, que aparezca lo que quieras. Entonces, bueno, pues, el de etiquetar un artículo que has compartido, pues, está bien, para que la persona sepa que te ha gustado. Y... Y... Mariela, ¡qué buena eres! Mariela dice, pedir permiso antes de etiquetar. Yo a mis compañeras de cole las tengo sentenciadas. Prohibido etiquetar sin preguntar. Sí, sí. Porque es que además, mirad, yo soy muy presumida, lo tengo que decir. Y... Y me gusta estar guapa en las fotos. Y... Pues... Me gusta ver las fotos si estoy... Si estoy... Si estoy bien, si estoy mal. Entonces, a veces te etiquetan en unas fotos que dices, Dios mío, por favor, tierra, dame. Bueno, pero por eso hay que preguntar, por eso. Pero ahora con la configuración, Mariela, ¿tú puedes configurarte para admitir la etiqueta o no? ¿tú puedes configurar la etiqueta o no? Bueno. Paso. A ver. Y ahora la pregunta del millón. Y bueno, y con todo esto, muy bien. Somos hermanitas de la caridad, somos muy buenos, pero... ¿y dónde está el negocio? ¿Eh? ¿Dónde está el negocio? Pues, hay que... Es que en las redes sociales, en Facebook, se utiliza para hacer negocios el marketing de atracción. Bueno, yo también lo utilizo fuera de internet, el marketing de atracción. Eh... Pues muy sencillo, cuando tienes una buena reputación, te conocen como un buen profesional, los negocios vienen solos. los que trabajamos los que trabajamos así no vamos buscando a nadie. La gente que busca es la que está interesada. Lo cual hace que el tráfico sea de calidad, como he dicho antes, y cualificado. Y pues eso, esta manera de proceder se llama marketing de atracción. Para mí, es lo mejor que hay. Porque a mí no me gusta que me aconseguen. A ver, Antonio, yo tengo vídeos donde enseño a etiquetar en mi blog. Tengo vídeos donde enseño a etiquetar. Y una cosa muy importante, en Facebook no se vende. en Facebook no se vende. Ni siquiera en tu página de negocio se vende. No se vende. Hay que interactuar. Eso ya lo he explicado antes. No me voy a volver a repetir. Hay que dar contenido e información interesante para nuestros seguidores y nuestros amigos. A ver, a ver, y cómo difundimos el contenido y la información, señores. ¿Cómo difundimos el contenido y la información? A ver, ¿alguien tiene idea? ¿Nadie? ¿Nadie? No, no, no. Se dan soluciones a nadie, nos gusta que nos vendan. Nos gusta comprar. Sí, a mí también me encanta comprar. Bueno, bueno, nadie me dice cómo difundir el contenido y la información, vale, pues os lo digo yo. A ver, el contenido y la información pues se difunde, a ver, no hay nadie, que yo estoy haciendo tiempo a ver si hay alguien. A ver, las soluciones, tienes que ser proveedor y soluciones y servicios. que es no vender, sí señor Mariela, cómo se te nota que tú tienes una tienda virtual, ¿eh? A ver, pues, ¿cómo difundes tu contenido y tu información? Pues a través de los artículos en tu blog, a través de los vídeos, a través de las fotos y bueno, de cosas que resulten que resulten interesantes. Sí, Maura, se hacen con los enlaces, pero es que cuando tú, a ver, cuando tú publicas un artículo de tu blog, ya va el enlace, porque tú normalmente lo que le pones es la URL, el enlace en Facebook y igual que el vídeo, le pones el enlace del vídeo y bueno, la foto la subes. Y pues, pues, hay una cosa que tenemos que hacer en Facebook, no se vende lo que haces, lo que haces es generar tráfico a tu web, generar tráfico a tu web y desde tu web la gente compra a tu web, a tu página, a tu tienda virtual, a tu blog, a tu página de aterrizaje donde tú vendas algo y es en tu web, en tu sitio web donde vendes, lo que tienes que dirigir es a la gente hacia ahí, ¿vale? Y y bueno, pues, para que la gente conozca tu negocio, para que la gente conozca lo que haces y tengas un 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 feedback con tus seguidores y te comenten y tú contestes todo eso, pues, tienes que llevar a tus amigos hacia tu página de negocios y ¿cómo lo haces? Para crear esa audiencia, pues, enviar invitaciones a los amigos de Facebook, de esa posibilidad te la da Facebook, invitar a tus contactos, a los contactos de tu correo electrónico, también te la da a Facebook, compartir la página, compartirla en en tu perfil personal, porque alguien que sea algún amigo, alguien que quiera ayudarte, la puede compartir en su muro y y y en ese muro alguien le puede gustar y puede entrar en tu página y le pone me gusta y también puede compartirla y así se hace viral, como habíamos dicho antes, o poner un anuncio, no son muy caros los anuncios de de Facebook, pero no tienen, el resultado es diferente al de Google AdWords, porque aquí el anuncio, pues, es para promocionar tu página, aunque se pueden promocionar posts concretos y publicaciones concretas. Y bueno, pues, pues esta es la manera que hay de actuar y la manera de conseguir que la gente no se vaya huyendo de ti, teniendo una actuación lógica, teniendo una actuación humana, siendo tú y sin invadir a los demás y actuando, pues, pues eso, haciendo un buen marketing de atracción y bueno, pues, ¿tenéis alguna duda? ¿me la queréis preguntar, por favor? ya, 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 Uriel me dice, claro que sí, todo bien diferenciado, ¿a qué te refieres? A ver, Amparo, ¿les tengo que pasar el micrófono o cómo? ¿cómo lo hago? ¿Y Amparo? ¿Dónde están? Hola, hola, a ver, eh, Amparo, hola, Amparo, tengo que pasarles el... Lo pueden hacer por el chat de texto o bien le podemos dar el audio a la persona que... ¿me preguntan directamente o cómo? a la persona